existen demasiados factores conocidos que influyen en el desarrollo de enfermedades degenerativas de nuestras articulaciones causadas por practicar ciclismo y no es que este sea malo sino que simplemente y en mayoría de ocasiones lo practicamos de manera errónea dentro de los factores más destacables que podemos mencionar está el mal ajuste de la altura del asiento la mala elección de la talla de la bicicleta la mala postura y la que quiero tratar en esta ocasión en este vídeo es la de utilizar una mala relación en nuestra transmisión que deriva en una cadencia errónea la cual también es factor para provocar dolor en rodillas escucha esto lo encontré en un artículo las molestias en la parte anterior y posterior de las rodillas son una de las lesiones más frecuentes en los ciclistas llevar una cadencia muy baja puede representar serios riesgos para tus rodillas los platos grandes de algunas bicis hacen que la relación de transmisión sea muy baja y esto dificulta y alcanzar cadencias por encima de las 70 revoluciones por minuto pedalear por debajo de las 70 rpm puede significar mayor presión en la rótula lo ideal es manejar rangos de cadencia entre 70 y 100 rpm para minimizar la tensión sobre las rodillas y disfrutar así de un pedaleo más liviano evitando la aparición de molestias físicas en esta delicada zona de las piernas no lo digo yo lo dice la ciencia entonces me di a la tarea de buscar algún ciclo computador en mercado libre para poder monitorear las rpm que desarrollo cuando ando en bici y evitar hacer daño en mis rodillas lamentablemente no encontré alguno lo suficientemente accesible económicamente todos los que pude ver no cuentan con esta función porque no crear algo sumamente económico y que sea capaz de informarnos sobre este importante dato me puse a pensar un poco en el proceso para realizar la medición y listo tomaremos una muestra de pulsos durante tres segundos y con eso promediaremos las rpm a las que estamos pedaleando en caso de que el dispositivo tome una medición menos a las 70 rpm emitirá un sonido para indicar que las revoluciones son por debajo de las 70 y se debe incrementar el ritmo del pedaleo o en caso contrario seleccionar una relación más ligera cuando la bicicleta esté detenida o no se esté pedaleando los pulsos de audio se detendrán hasta que nuevamente se detecte movimiento en las bielas lógicamente y como es sabido tus piernas no se pondrán musculosas solo por utilizar cambios más rígidos o pesados en mi caso no pondría en riesgo la salud de mis rodillas tratando de utilizar relaciones demasiado pesadas donde no se debe utilizar si tienes una bicicleta de cambios aprende a utilizarla se inventó para que el trayecto sea más cómodo y ligero lo único que vas a lograr es forzar tus ligamentos y articulaciones de las rodillas poniendo en riesgo su funcionamiento a largo plazo si no utilizas la relación correcta entonces tomé mi bici y me lancé a comprar todo lo necesario para fabricar el dispositivo pero en el camino se me atravesó un skatepark al cual no pude pasar de largo y me puse a sacar unos trucos bien maquiavélicos pero en vista del éxito no obtenido decidí continuar con mi camino ya de regreso a mi casa me puse a diseñar el circuito a fabricarlo y a realizar el programa para ejecutar el conteo y monitoreo de las rpms en una simple frase explicaré cómo es mi gente si maltratas a un carnal te devora la serpiente emplumada venticata desquiciada el águila real me arrancará la cabeza quien da yo su no vale somos un ejército cautivo espetando la señal para comerme al enemigo wishy lo posly dime si el rival o amigo que del ejército mexica tus guerreros siguen vivos y pues aquí tenemos ya terminado el circuito este sería el sensor el sensor de efecto hall es un sensor que detecta cambios en la intensidad magnética un campo magnético entonces los imanes los vamos a colocar sobre la biela para que cada que pase cerca de este sensor detecte la posición de la biela entonces una vez que promedio el conteo cada tres segundos va a emitir un zumbido a través de este buzzer le voy a instalar el microcontrolador con un programa con un programa para testear por la red te lo voy a conectar las dos baterías que lleva y debería pues emitir un zumbido nada más y ese es el programa que tenía de prueba esta es la versión que tiene ahorita corriendo el microcontrolador entonces ahorita lo único que va a pasar es voy a borrar este y lo vamos a volver a compilar vamos a abrir el software con el que se programa en dado caso si quisieran pues les podría mandar un prototipo yo creo que voy a hacer una rifa de estos aparatitos entonces si están interesados pues ya les estaré pasando pues para efectos de pruebas tenemos ya instalado aquí el módulo instale un tanto rústico lógicamente voy a reforzar un poquito ahí en la carcasa con la que vamos a protegerlo pero por el momento lo voy a dejar así para hacer unas pruebas y que veamos si realmente es capaz de monitorear la frecuencia y las revoluciones a las que va a girar la biela entonces se supone que mientras la bicicleta esté detenida no va a generar ningún tipo de monitoreo hasta que la biela pase cerca del sensor va a empezar a realizar la medición en este caso como las revoluciones son muy bajas ahí está pidiendo que aumentes la cadencia del pedaleo vamos a incrementarla hasta el punto en el que deje de emitir el sonido que quiere decir entonces que hemos alcanzado el mínimo que son las 70 revoluciones por minuto las cuales pues sería lo saludable para tener un pedaleo eficiente que no pongas en riesgo tus rodillas ese sería un pedaleo eficiente arriba de 60 revoluciones por minuto aquí podemos ver cómo están los imanes que pasan muy cerca de la ubicación del sensor con ello con cada pedaleo los imanes activan el sensor y bueno pues ya todo lo demás ya lo platicamos ojalá que les guste el vídeo ya cuando esté finalizado el proyecto voy a hacer ahí un short o algo para notificarles y que lo vean completo ojalá que les agrade y pues si tienen algún modo de adquirir su propio ciclo computador pues háganlo es un accesorio que sirve que funciona que en cierto modo pues es necesario por por salud para mantener pues nuestras rodillas protegidas saludables y que no sean expuestas a que se puedan dañar los dejo amigos cuídense mucho y ahí estamos adiós de donde vengo traigo la sangre de un indio toro terreno en fuego con